Bueno, para ya comenzar con la charla en sí, como siempre vamos a hacer una introducción sobre este lugar tan particular, este caso de recuperación del patrimonio tan particular que nos dio la oportunidad de conocer tanto sobre el pasado de nuestra ciudad desde el punto de vista arqueológico, de gozar de un edificio y de una restauración que además de ser muy puntillosa es además muy estética, y de contar en el día de hoy con un museo de sitio en el medio del casco histórico, cosa que la verdad creo que es algo que me gustaría que se replicara mucho, porque no hay nada como ver los objetos en el mismo contexto en el que fueron hallados, y recibir esas lecturas que los mismos investigadores pueden hacer, y los mismos visitantes también hacen sobre estos objetos, así, a la vista del público, ¿no? Es una cosa realmente muy valiosa que ofrece Casa Lepage, y que por suerte ahora, gracias a la labor de Patricia y de Julián, y de todo, sigue ofreciendo también en forma virtual. Este es un edificio que se construyó a fines del siglo XIX, y su última restauración comenzó en el año 2005, y fue, como les decía, un trabajo muy minucioso, de muchas decisiones, de mucho diseño, y bueno, los resultados ahora están a la vista en este video, esperamos que no bien termine todo este periodo de aislamiento, quien no lo hizo pueda venir a conocer este lugar, porque realmente es uno de estos espacios medio insospechados de la ciudad, en los que nos encontramos con muchas sorpresas, y muchos tesoros en el mejor de los sentidos, que para mí es este de seguir construyendo conocimiento, y seguir brindando un espacio también para la expresión artística desde la galería de arte, que también se encuentra en el mismo establecimiento de Casa Lepage. Esta es la fachada del edificio, este es el hermoso pasaje Belgrano, que conectaba antiguamente la calle Bolívar con la avenida Belgrano, y luego perdió esa conexión a partir del ensanche de la avenida Belgrano, pero que ahora sigue siendo un pasaje hacia todas estas cuestiones que nos planteamos cada viernes, un pasaje hacia nuestro pasado, y nuestro pasado muy temprano, porque si bien el edificio data del fines del siglo XIX, y tiene además una intervención que le otorgó el lenguaje Ardecon en la década del 1930, a partir de la última restauración tuvimos la oportunidad de investigarlo en profundidad en cuanto a la documentación escrita, y también en cuanto a los restos arqueológicos que se encontraban en el subsuelo del edificio, con lo cual pudimos retrotraer este conocimiento que teníamos del predio y del edificio hasta tiempos tan tempranos como principios del siglo XVII. Este es uno de los sitios más antiguos de Buenos Aires, y sin duda entre los sitios antiguos es el mejor conservado y uno de los más proficuos. El solar en el que se encuentra ya se encontraba en la repartición efectuada por Juan de Garay desde la segunda fundación de la ciudad en 1580, y otorgado al piloto mayor de la expedición, siempre fue un solar importante también por su cercanía con la plaza mayor. En el siglo XVII, con toda probabilidad, no hubo ninguna ocupación del lugar efectiva, ninguna ocupación por manos privadas de este solar, sino que seguramente se trataba de uno de los tantos huecos con los que contaba la ciudad, y por eso es que se encontró tal concentración de pozos de basura en este espacio que tuvimos esta enorme fortuna de poder excavar con metodología arqueológica durante tanto tiempo. Hacia el siglo XVIII sí que tenemos una edificación permanente en el lugar, hacia fines del siglo XVIII, cuando la propiedad es adquirida por el matrimonio formado por Josefa Puebla y Francisco Almandoz, quienes construyen allí una casa de altos, donde además sitúan su local de venta al menudeo, Francisco Almandoz era un comerciante navarriño, y por suerte también recuperamos partes de los restos, de los cimientos de esta estructura de esta casa de altos, y también dos pozos de basura del siglo XVIII, que corresponden a esta ocupación. Como les decía, vamos a hablar de la vaca, vamos a hablar de la historia del ganado vacuno, y cómo lo conocemos desde el punto de vista arqueológico, y este es el ganado criollo. Lo primero que tenemos que pensar cuando vamos hacia atrás en la historia del ganado vacuno, es que no se trataba del mismo ganado que explotamos el día de hoy, sino que se trataba de esta raza criolla que se había desarrollado un poco solita, a partir de que, al parecer en el siglo XVI, según cuenta Díaz de Guzmán, y según ha sido también aceptado por muchos investigadores, entre ellos el ingeniero Coni, los hermanos Goiz viajando desde San Vicente en Brasil hasta Asunción, vienen con siete vacas y un toro, y es así que se empieza a introducir este ganado vacuno en nuestra área, en el área del Río de la Plata, y después también se hacen otras introducciones, en el arreo de Juan de Garay ya predominaba el ganado vacuno entre los animales que habían venido, y también hubo sucesivas introducciones desde el Alto Perú y desde Chile. Este ganado muchas veces se escapaba, se convertían en cimarrones, y por suerte para nosotros, no sé si para ellos rápidamente se propagaron, por las características naturales de la misma pampa. Esto llevó a que muchos cronistas y viajeros de la época, tanto del siglo XVII como del siglo XVIII, se sorprendieran de la gran abundancia de ganado que había, y bueno, justamente tenemos que pensar que para explotar este ganado, para aprovecharlo, se hacían directamente vaquerías, es decir, que el ganado era cimarrón, y lo que se hacía era ir y tomarlo sencillamente, así como lo están haciendo los indígenas retratados aquí por el padre Pauque, también lo hacían los europeos, se pedían permisos para ir a matar Hacienda, sobre todo en cuanto a lo que es la industria y la exportación, uno de los pocos productos que se exportó desde nuestra región, fue el cuero, que se iba a Brasil y de ahí a otras regiones. Les decía que si bien muchos viajeros han hablado durante sus visitas a nuestra zona, de la gran cantidad de Hacienda que había, y de cómo a veces se mataba a los animales solo para obtener el cuero y la lengua, y se dejaba todo el resto porque total no faltaba, y de cómo se menciona siempre que la carne era más barata que el azúcar, tan más barata que el pan, que nunca hubo faltante, la verdad es que hubo épocas en las que se estuvo lejos de alcanzar esta abundancia de la que hablan muchas crónicas, y muchas veces el ganado fue insuficiente para satisfacer necesidades de consumo, y mucho más para satisfacer el mercado externo. Muchos documentos de los siglos XVII y XVIII hacen referencia a estos alarmantes retrocesos en la cantidad de vacas, debido también a este mal manejo que se hizo, en que se mataban a los animales preñados y demás. Como les decía, el ganado se obtenía de esta manera, durante gran parte del siglo XVIII inclusive, hacia 1639 había cerca de 25 estancias domésticas, ya con unas 30.000 cabezas de ganado en las cercanías de Buenos Aires, se llevaba ahí el ganado a pie a campos cercanos, donde el ganado se recuperaba, engordaba, después de este viaje descansaban, y de ahí se las llevaba a los mataderos de los que nos van a hablar, Lucas y Horacio, donde se las vendía por cuartos, y luego se fue fraccionando de otras maneras, según las licencias que obtenían los distintos vecinos. Bueno, inclusive los jesuitas tenían vaquerías, tenían licencias para tener hacienda, y en 1722 tuvieron la licencia para vender las vacas, la carne. Como les comentaba, muchos viajeros hablan de este aprovechamiento de los animales, y de la cantidad que había, entre ellos el padre Cayetano Cataño, que cuenta que es mucho mayor, dice, respecto de los caballos, venía hablando de los caballos, y de cómo se podía cambiar caballos con los indios que se aproximaban a Buenos Aires por muy poca cosa, inclusive él dice, por aguardiente podrías cambiar un caballo, y dice que es mucho mayor la multitud de bueyes, y lo podéis deducir viendo la gran cantidad de pieles que se envían a Europa, siendo esta la única mercancía del país. Las naves españolas cargan a su regreso 45.000, y muchos más, de contrabando los ingleses y portugueses. Ahora, sabed que las pieles de mercancía son solamente de toro, y no basta cualquier cuero, sino que debe ser de ley, como ellos dicen, es decir, de medida, y el que no tiene la prescripta lo desechan los mercaderes. Así que para enviar 50.000 pieles a Europa matan 80.000 toros, porque no todas las pieles son de medida, y una vez que los mataron fuera del cuero y a lo sumo de la lengua que utilizan, dejan todo lo demás. Otros, por puro placer y sin necesidad, van y matan millares de toros, vacas y terneros, y sacando solo la lengua, abandonan todo el resto en el campo. Mayores tragos hacen los que van a buscar grasa, que sirve aquí en lugar de aceite, tocino y manteca. Estos, hecha una copiosa mortandad de aquellos animales, sacan de aquí y allí un poco de gordura, y cuando ha encargado bien sus carros, devuelven sin cuidarse de lo demás. Una cita muy ilustrativa de lo que les venía contando. En otra acuarela de pauque, vemos este procedimiento de capturar los animales y llevarlos a corrales, y vemos también el uso de huelles para el transporte. El cuero se usaba para tantísimas cosas, ¿no? Voy a leerles una cita del padre Martín Dobrizofer, del año 1784, que dice, ¿Quién puede calcular los cueros a miles que se emplean diariamente para correas, cercos, casas, cajas, recados, etcétera? Para envolturas de hierba paraguaya, tabaco, azúcar, trigo, algodón y otras cosas. El vulgo hispano acostumbra usar en vez de cama un cuero vacuno tirado en el suelo, como también usa la numerosa turba de esclavos negros. El cuero se usaba para hacer de todo, y si no, basta con revisar, por ejemplo, lo que menciona el padre Furlong, también, que hace un estudio muy particularizado de las antigüedades coloniales, y muchas de ellas en cuero, y analiza toda esta participación de los jesuitas también en la industria del cuero. Desde la arqueología también encontramos este aprovechamiento del ganado vacuno en los botones. Son uno de los hallazgos más frecuentes en los contextos del siglo XVIII en nuestra ciudad, y Casa Lepage no es la excepción. Hemos encontrado numerosos botones de hueso, o de hueso también combinado con metal, que luego eran forrados en distintas telas y eran aplicados a la vestimenta. Y eran cortados así manualmente a partir de huesos largos y planos del ganado vacuno. En la arqueología de Casa Lepage hemos identificado y encontrado numerosísima cantidad de restos arqueofaunísticos, todavía no han sido estudiados en profundidad. Tenemos contextos desde principios del siglo XVII hasta fines del siglo XIX. En ellos vemos cómo se van algunas tendencias que van haciendo evidentes en cuanto a esta relación de la población porteña con los animales. Vemos una predominancia, por ejemplo, del ganado vacuno en todos los contextos, pero, después Matilde nos va a contar bien que todo esto hay que ver la forma en la que se lo cuantifica, ¿no? Porque siempre una vaca va a ser más grande que una perdiz. Después Matilde nos va a contar todos estos avatares y estos secretos del análisis para llegar a dar con conclusiones más valederas, más certeras. Sin embargo, sí podemos decir que el consumo de carne para la alimentación era la base de la alimentación porteña ya desde el siglo XVII. En general se consumía en forma de hervidos, de preparaciones hervidas, pero también asadas. Los huesos que nosotros recuperamos están en distintos estados de conservación. algunos calcinados, es decir, quemados hasta el extremo de quedar blancos. Bueno, Matilde también les va a contar algunas de esas denominaciones y de esas caracterizaciones que se hacen de los restos faunísticos. Y en general lo que podemos decir es que los huesos de bovino siempre están en peor estado de conservación que los huesos por ejemplo de peces y de aves que recuperamos también en mucha cantidad en el sitio porque bueno, tienen un tejido esponjoso mucho más abundante, son menos densos, eso hace que el suelo de Buenos Aires los ataque un poco más. Es así que muchas veces el estado de conservación de los huesos que recuperábamos era tan malo que se rompían en la misma mano o en la misma tierra cuando uno los sacaba, trataba de consolidarlos. No así los huesos de aves y peces que están impecables como si se hubieran arrojado el día anterior. Todo esto nosotros lo recuperamos de pozos de basura y estructuras sanitarias reaprovechadas como pozos de basura porque piensen que estas poblaciones que usaban los animales tanto para comer como para hacer toda esa clase de objetos desde botones hasta cordobanes y muebles desechaban los restos de lo que no aprovechaban en estos pozos de basura al no haber un sistema de recolección de residuos a domicilio. Por eso nosotros pudimos encontrar todos estos exponentes de los restos arqueofaunísticos que les va a contar un poco mejor Matilde. Para que se hagan una idea esto es el corte de uno de los pozos de basura que excavamos. Todos los no se ven muy bien porque la foto está súper ampliada. pero todos estos ahora se los muestro con el con el cursor todos estos fragmentitos blancos que ustedes ven por acá son huesos calcinados. Ven que hay todo como una especie de capa de ceniza. Así que imagínense si esto es solo un corte de uno de los pozos el caudal el volumen de restos arqueofaunísticos que se recuperaron en las más de 15 unidades de excavación en Casa Lepage. Estos son solo algunos ejemplos de algunos de los huesos de Bostaurus de Bacar y de otros mamíferos recuperados en la excavación. El propósito de todo lo que se puede aprender de estos restos óseos es que como les decía tenemos el agrado de contar con Matilde quien es su arqueóloga y que nos va a estar contando un poco sobre esta metodología del análisis faunístico y cómo a partir de eso se puede acceder a contar historias sobre cómo nos relacionábamos con los animales en el pasado y bueno era una forma bastante distinta de la que tenemos al día de hoy o de la que buscamos muchos al día de hoy ¿verdad? Matilde Sí, estoy estoy acá Hola Matilde muchas gracias por venir Hola Flavia gracias a vos por invitarme gracias a todas todos y todas que están ahí escuchando y bueno sí ahí empiezan a aparecer las fotos de lo que es analizar restos de fauna de sitios arqueológicos yo soy arqueóloga y zoarqueóloga especializada en zoarqueología y este y en este caso para esta para esta charla acá es su arqueología de sitios históricos que aprendí con Mario Silveira yo ya analizaba fauna pero más de sitios prehistóricos y este y específicamente sitios históricos con Mario ¿no? Bueno, acá es parte de mi laboratorio en la Universidad de Luján de la sede capital el PROAREM el programa de el programa de arqueología histórica y estudios pluridisciplinarios y en este caso es la mesa de trabajo donde ya los restos como decía Flavia recién ahí lo que se ven son restos de son restos de aves en este caso en las cajitas esas hay la del número 100 y la que está abajo son muestras comparativas actuales y las otras que están sobre la plancha esa donde está la redita esa roja ahí están las que son arqueológicas ¿no? que uno va separando en este caso ya los restos están acondicionados ahí se ve una lupa la planilla porque lo que primero a ver si podés pasar otra de las diapos esas que tienen las cajas claro yo me puedo encontrar con esto yo participo de excavaciones pero casi siempre últimamente lo que estoy analizando son restos que vienen de fauna de sitios excavados por otros arqueólogos yo me encargo de la parte del análisis y este por ejemplo es todo todos esos restos de fauna son en su mayoría restos de vacuno que vienen de la provincia de Buenos Aires y están en ese estado bastante fragmentados ¿no? en este caso vinieron lavados pero otras veces no los lavan y los tenemos que lavar nosotros pero sacarlos se fragmentan ¿no? entonces lo primero que uno hace como su arqueólogo es tratar de de acondicionarlos y estabilizarlos para que no se destruyan y después hay que limpiarlos hay varias discusiones entre los arqueólogos de que no hay que lavarlos porque se sacan ciertos rastros lo que pasa que uno que trabaja en sitios históricos en el caso de este sitio le está comentando Flavia está lleno de barro de material y si uno no limpia esos huesos no puede ver rasgos importantes como ver las huellas que son parte de la alimentación que se cortaron con hachas o con determinados cerruchos o con cuchillos que es una evidencia directa de que es producto basura de la alimentación porque también uno tiene que ver si esos restos de huesos de animales son producto de la actividad humana o son producto de que ingresó ahí porque se murió el animal posterior a la formación del sitio que ingresó material de resto faunístico que por ahí eso es más común en sitios rurales donde hay campo donde uno puede tener un basurero y después murieron vacas naturalmente u otro tipo de animal y se incorporó al registro se enterró en cambio en un pozo de basura delimitado no pero también puede haber ingresos de otros animales como ratas y otras cosas que no son parte de lo que era alimentación que es por ahí el objetivo que uno tiene para estudiar a partir de esos restos de fauna claro uno cuenta por un lado con las muestras comparativas de animales actuales con manuales también con especialistas que en caso de que uno no puede identificar y uno tiene que comparar o sea yo tengo acá estos fragmentos y necesito otro resto para saber de qué animal es es verdad que con el tiempo uno se hace el ojo y si uno analiza mucho aves o el ganado vacuno ya ve un hueso y ya sabe qué hueso es pero además uno tiene que determinar qué tipo de hueso es de qué animal pertenece qué parte es si es la parte derecha la parte izquierda la parte que está más cerca de lo que nosotros llamamos proximal que quiere decir que está más cerca del cráneo del animal o externo la parte distal entonces ¿qué importancia puede tener para el que te escucha y no sabe y parece un detalle parece un detalle sin importancia quizás pero ¿qué importancia puede tener por ejemplo que sea derecha o izquierda la pata que estás encontrando? contanos eso claro porque por ejemplo si fuera derecha o fuera izquierda estamos sabiendo por ahí si se aprovechó todo el animal si aprovechaban una parte y otras las descartaban todo eso nos da información de cómo se usó ese animal cómo se aprovechó ese animal y además para cuantificarlos ¿verdad? porque si uno tiene cinco patas derechas no tengo cinco claro cinco patas delanteras derechas ya tenés cinco animales claro porque después o sea lo primero que uno hace primero lo que yo hago es tratar de que estén en buen estado en el sentido de que estén limpios o si se pueden lavar se lavan y muchas veces no los lavo solo lavo aquellos huesos que necesito ver más información en su superficie y lo primero que hago es contarlos todos o sea cuento todos y eso ya es un sistema cuantitativo acá la tenemos una de las chicas del equipo a Sandra que se acaba de recibir hace unos meses de antropóloga y arqueóloga y acá estos huesos están todos sucios los anteriores estaban limpios entonces bueno ella los empieza a separar y los contabiliza y en esta primera contabilidad también separamos los fragmentos que no podemos identificar que sabemos que es un hueso de un animal pero no de qué animal es a qué además vamos clasificando desde una clasificación amplia como mamíferos hasta una clasificación mínima que es la especie entonces se va separando y casi siempre los fragmentos que no se pueden identificar son muy pequeños pero no necesariamente porque en el caso de los peludos y las mulitas las plaquetas que son chiquititas son las que determinan especie y no un hueso largo del animal acá ya estos huesos son todos de vacuno son la mayoría costillas partes de vértebra y acá tienen bueno la plancha con la que trabajo el lápiz este un calibre digital con los como estas comparativas este grande es un número de vaca y este pequeño es de oveja que son casi siempre la mayoría de los sitios históricos que trabajo en el siglo XIX principalmente la mayoría de la fauna es principalmente hay un 80% de vacuno y después hay un porcentaje menor de oveja y otros animales hay aves y hay otros pero de vacuno entonces de todo este hueso que es un número por ahí los fragmentos son mucho más pequeños en este caso esta diapos está mostrando otro tipo de estudios que hacemos que es por ejemplo también cuando trabajamos el tema de las huellas de corte que les decía y acá empecé hace poco hace unos años a Arqueología Experimental donde replico las huellas de corte con distintos instrumentos de metal para ver con qué instrumentos se hizo qué procesamiento se hizo y ahora empecé a trabajar con análisis de un estudio microscópico entonces por ejemplo acá esta es una lupa un microscopio que se conecta a la computadora donde uno ve filma ahí sale en la pantalla y después sale en la foto puede haber con distintos instrumentos por ejemplo este hueso que es una la pata es parte de la pata el pie sería es el metapodio de una vaca que está cortado con una sierra o sea este por ejemplo acá está visto también con una lupa binocular las huellas de un cuchillo de un corte más filoso les decía que era importante saber si uno usó una sierra eléctrica porque si es una sierra eléctrica ya el conjunto es de principio del siglo XX y no del siglo XIX y también según la información de los documentos históricos se sabe que hachas se usaron más en el siglo XVIII y algún tipo de serrucho se usó a mediados del siglo XIX acá ven otro corte también con un cuchillo esto es importante porque eso puedo diferenciar el tipo de filo que es si es metálico efectivamente yo no lo mencioné pero en los conjuntos de Casa Lepage tanto en los del siglo XVII como XVIII la mayor parte de las huellas que pudimos identificar así aunque macroscópicamente son de hacha de hacha los huesos están quebrados con hacha claro acá hay alguna foto estas son de algún filo muy similar a una cuchilla o un cuchillo o las anteriores eran de algún tipo de serrucho o sierra manual y tengo algunas fotos sí, sí, sí tenemos de hacha también claro esta es de hacha por ejemplo que no llegó a fracturar el hueso en dos partes que es lo que suelen hacer los hachazos que el objetivo de usar el hacha parece que es fraccionar el hueso en parte sino es un corte que no llega a fraccionar totalmente el hueso este es vacuno también está visto con un microscopio que toda la forma me permite determinar y además es importante qué parte está cortada qué parte el animal se usó para qué se usa el hecho esto de que habías dicho de los huesos quemados hay distinto acá este hueso por ejemplo es de uno de los sitios que estoy trabajando que es las excavaciones que se hicieron en rescate en el 2013 el convento de Santa Catalina no en la parte adentro del convento sino afuera en la parte interior en las letrenas estuvo trabajando Mario Silveira y Daniel Shadenson y Mario trabajó y analizó una gran cantidad de restos socios que a él le llamó la atención que haya tanto consumo de vacunas y cuando yo empecé a analizar este otro relleno de basura que está en lo que es hoy el estacionamiento que también son restos de las monjas lo primero que me preguntó Mario era ¿tenés mucho vacuno? sí, montón de vacunas o sea un consumo de carne que llama la atención siendo un contexto religioso y de clausura el hecho de el gano de vacuno esto está hachado por ejemplo también está hachado ahí se ve y en el corte de hacha acá también es del mismo sitio estos son vértebras de vacuno y los distintos cortes que no llegan a fraccionar pero hay muchos otros restos que terminan fraccionando y también aparece mucho el uso de algún tipo de serrucho en muchos de los sitios del siglo XIX y otra cosa que les decía que el tema del quemado por ejemplo en los sitios que trabajo en la ciudad de Buenos Aires que es Santa Catalina que están estos ejemplos lo que es la Casa Fernández Blanco no aparecen muchos huesos quemados los huesos se pueden quemar primero se queman quedan marronados color marroncito después pasan a estar cada vez más negros son carbonizados y a veces llegan a estar blanqueados y se desintegran que son el calcinado eso por ejemplo en sitios que trabajé en provincia de Buenos Aires en la zona de Tandilia que esto que decías del ganado cimarrón y todo esto también otra cosa que hubo con el ganado es que el ganado se empezó a llevar en el siglo XVIII y XIX en las famosas rastrilladas para llevar de Buenos Aires y la provincia y se llevaba por ejemplo a Mendoza y cruzaba Chile para venderse ese ganado y ahí hay una serie de corrales donde se ponían a los ganados a los vacunos y por ejemplo nosotros encontramos ahí fogones que estaban no tenían carbón y lo que tenían eran grandes cantidades de huesos de huesos que estaban no medían más de dos centímetros y eran o totalmente carbonizados o calcinados que son totalmente blancos y que era no había leña en esa zona de Tandilia entonces ¿qué se usaba como combustible? los huesos que tienen colágeno y que hacen un muy buen fuego yo hice experimentos y llegué con un hueso que me dio el carnicero de un número de un vacuno a tener un fogón prendido como cuatro horas y llegué a temperaturas de 800 grados centígrados por ejemplo y el hueso se fue carbonizando hasta que quedó en ceniza en estos sitios urbanos tanto en la ciudad de Buenos Aires como otros que trabajé como Mercedes y también en Luján los huesos como estos de Santa Catalina no aparecen muy quemados porque no son asados y casi siempre todo el tipo de corte y todo nos está indicando que son guisados son eso ¿sabés que justamente hay una pregunta en el chat sobre cómo fue cambiando si es que fue cambiando el aprovechamiento de las distintas partes del animal y cómo fue cambiando también la forma de cocinarlo a lo largo del tiempo ahí vos nos estás contando un poco que en realidad preferentemente se realizaban guisados guisados guisaderos sopas mucho de los huesos largos lo que es hoy el oso buco como esos cortes de un hueso largo o las vértebras también un detalle que por ejemplo las tablas tapas que no se dice tapas tiene otro nombre más que yo se me pedí o las tapitas pues son como tapitas que se separan y el hecho de que se separen es porque fueron hervidas lo que diría acá claro exactamente esa tapita eso justo te iba a preguntar si tiene que ver con la edad del animal o con la forma de cocinarlo o con ambas cosas por un lado con la edad del animal pero con la cocción el tema que se separan al hervir se separan y se ven siempre esos huesos las costillas y los fragmentos de los huesos largos y también las vértebras y si uno que uno registra esas medidas ve que hay como una media una medida que da a entender que hay un tamaño se mezclarían con otras cosas las verduras esas cosas bueno no tenemos registro arqueológico se podría hacer con estudios de isotopos otro tipo de evidencia necesitamos dado que los animales se vendían por cuartos se vendían por piezas muy grandes nosotros en los sitios arqueológicos tenemos huesos enteros no tenemos como ahora que uno de repente compra no sé una bandejita de tira de asado y tiene el fragmentito muy chiquito de hueso cortado además con la sierra eléctrica sino que tenemos huesos enteros tenemos hasta cráneos de bovinos tenemos quijadas enteras el animal se trozaba de una manera muy distinta a la actual y cualquier vecino de la ciudad adquiría un cuarto de vaca digamos claro sí se vendían casi 50 kilos de carne y además por ejemplo los documentos dicen y eso se ve en la casa Fernández Blanco que gente con mayor posición económica podía tener tener una vaca entera o sea le llegaba una vaca completa y ellos mismos la procesaban si no estaba o el mercado o el carro que vendía cuartos bastante grandes hay una crónica que dice que era más caro el especiado que la carne misma claro y otra cosa que cambió con el tiempo fondimentarla claro y otra cosa que cambió sí voy a usar el aceite otra cosa que cambió con el tiempo fue el hecho este de que nosotros si vamos ahora a la carnicería los huesos cada vez tienen la carne el trozo de carne cada vez tiene menos hueso por ejemplo nosotros compramos la paleta que es la parte de la escápula del homóplato sin ese hueso y en el siglo XIX ese hueso aparece que aparece el homóplato cortado como en tabletas y era ese corte y ese corte estuvo hasta entrado en el siglo XX bastante entrado en el siglo XX que se cortara con el hueso incluido ahora cada vez se dejó en el asado y esas cosas pero cada vez hay menos hueso cada vez hay menos una de mis tareas ahí en el centro es el lavado de los restos óseos y es un proceso bastante delicado más cuando las piezas son pequeñas como por ejemplo las espinas o las escamas de pescado que hay que hacer un trabajo más minucioso ya con una lupa y un filtrado para poder instalar esas escamas y esas espinas la pregunta que te quería hacer porque yo a veces cuando estoy lavando el material encuentro huesos formateados Flavia nos mostró unas imágenes de botones pero que te quería preguntar ¿qué otros instrumentos podemos encontrar fabricados con restos óseos con los huesos digamos? Y además de los botones que mostró Flavia que estaban preciosos esos botones cepillos de dientes el cepillo de diente peines y también hay que tener en cuenta que el hueso si uno lo pule es parecido al marfil entonces se fabricaban muchas cosas como por ejemplo los abanicos que eran de marfil podían ser de marfil pero también podían ser de hueso y eso ya tenía otro precio entonces hay distintos objetos que se fabricaban con los huesos y agujas pueden ser también también pulsones pulsones también sí hay alguna alguna boquillas nosotros hemos hemos recuperado boquillas también de hueso distintos instrumentos porque el hueso es algo más económico más fácil que por ejemplo estar con este con marfil y es similar sí acá por ejemplo ahí estaban las diapos que pasó recién Flavia que esto es el trabajo experimental que hice que sigo haciendo y por ejemplo acá está el registro experimental con un hacha esto se hizo con un hacha y después comparándolo como es el mismo corte el tipo de hacha tiene un corte muy similar a lo que contaba en el registro arqueológico son mandíbulas del sitio Casa Fernández Blanco ahí les estaba diciendo que como era un sitio perteneciente a alguien con una mejor posición económica en la ciudad de Buenos Aires tenía el animal entero entonces aparecían fragmentos de la mandíbula que probablemente hayan aprovechado para el tema de la lengua de cocinar la lengua y demás o también para de animales no darle que comer a los perros porque por ejemplo no aparece mucho que tenga otra cosa los huesos ponen marca de perros de los dientes y no aparece eso es como que todo eso estaba consumido por el grupo de ahí y esta diapo yo se la mandé a Flavia porque es como también uno presenta los resultados en este caso tomé una imagen de un póster uno que presentamos el año pasado y ven acá todo o sea primero NSP es el número de especímenes óseos o sea cada fragmento ya sea un hueso entero o una astilla en su arqueología le llamamos especímen y contamos la totalidad de todo eso entonces de eso tenemos 1905 restos se encontraron en este sitio que es de Mercedes este sitio y bueno ahí están distribuidos en unos que no tenían datos y otros en dos cuadrículas distintas dos áreas de excavación de esos 1905 fíjense que en la tabla esta que tengo esa que dice taxones ahí está todo lo que yo pude identificar acá pueden ver en las fotos cómo vinieron esos restos acá tienen carbonizados calcinados distintos estados de termoalteración les decimos y porque probablemente hayan estado se haya usado para azar o por ahí como combustible también o para quemar la basura también como descarto la basura quemo la basura algo que se solía hacer en el campo y también en la ciudad de quemar por ahí la basura en la ciudad tanto no se quemaba pero en el campo sí o en ciudades cerca de zonas más rurales y acá ven todos estos restos esos 1905 solo en 1093 pude identificar algún nivel taxonómico de especie desde vacuno que es el que más tiene 162 tengo de vacunos y ya el que sigue son ovejas 17 y después sí hay cerdo 3 gallina o pollo hay uno un pavo doméstico hay uno un hueso esto me da la cantidad de huesos no la cantidad de animales eso lo hago con otro tipo de cuantificación que esto que decía Flavia yo tengo que ver primero agarrar un hueso que sea diagnóstico y que esté único que sea único en el esqueleto o que sea en pares por ejemplo si yo encuentro un atlas o un axis que es la primera y segunda vértebra debajo del cráneo todos los mamíferos tienen un solo hueso entonces si yo tengo dos atlas tengo dos animales ahí puedo decir que como mínimo tengo dos animales ahora ya si tengo derecho o izquierdo ahí se complica más ahí tengo que hacer una división y eso entonces lo que pasa es que por ahí el atlas es más difícil de encontrar y lo que más encuentro son fémures son números bueno ahí veo si tomo la parte distal o proximal diferencio de derechos e izquierdo y ahí voy cuantificando es muy probable no están esos resultados hechos todavía porque se está empezando a analizar estos restos faunísticos acá seguramente sin ninguna duda de esos 162 huesos fragmentos de vacuno seguramente habrá dos animales cuatro como mucho el otro es la cantidad de huesos que tienen huellas de corte por ejemplo y acá están esta es la que les había mostrado en otra diapositiva que lo vimos en lupa binocular el corte con un hacha el corte con hacha acá bueno el estado si están meteorizados la meteorización es cuando el hueso queda al interperie empieza a sufrir todo un proceso de desgaste por el agua por el sol y hasta se desintegra y hay una escala que va del 1 al 5 en el cual uno puede determinar en qué estado está la termoalteración tiene que ver con el quemado pero que va a estar quemado carbonizado acalcinado manchas los huesos suelen tener muchas manchas a veces de óxido de algún producto químico eso todo nos da información adherencias adherencias de hierro y marcas en su arqueología diferenciamos marcas cuando es producto de no de la actividad humana sino de un animal por ejemplo que lo haya agarrado un roedor en este caso hay marcas de roedor o que lo haya agarrado un carnívoro como un perro u otro animal o las raíces también en el campo es común que tengan marcas de raíces y eso por ahí está indicando que el hueso no fue parte del descarte de la alimentación también y después por ejemplo en esta vaquita ahí marco yo está marcado las partes con las cuales se encuentra vean por ejemplo las costillas como las costillas como que lo que más aparece son parte de costillas de costillares que en este caso aparecen algunas quemadas que nos indicarían que por ahí sí se hacían asados pero también hay muchos guisos y hervidos y bueno y ahí ven los distintos cortes y demás es como un trabajo forense de la fauna claro totalmente para descubrir no solo la alimentación sino bueno los distintos los distintos usos y aprovechamiento y aprovechamiento que se hizo de estos recursos claro gracias Martín una pregunta más le quería hacer a Matilde si además si se encuentran además de restos óseos de consumo otras especies de animales que no sean digamos de consumo mismo sí sí hay muchos otros animales sí por supuesto yo porque ahora estoy concentrada más en aquellos que me indiquen información de alimentación pero cuando estuve trabajando que es el producto de mi tesis de doctorado que comparé sitios urbanos y sitios rurales y no solo o sea todos los usos y aprovechamiento de los animales e incluso encontré animales que formaban parte del registro porque fueron o animales de trabajo o mascotas por ejemplo en el caso de estos sitios rurales aparecieron hasta tres perritos y justo eran estos grupos que trasladaban el ganado de Buenos Aires hasta Mendoza y cruzaban a Chile es muy probable que hayan sido perros que acompañaban a las personas que llevaban el ganado porque fueron enterrados y estaban dentro del contexto ese arqueológico sí sí hay otros animales que bueno por eso hay que ver qué indicadores uso cómo analizo el contexto en donde se encuentran para poder determinar su función otra cosa esto de que los huesos fueron usados como combustible o los restos de los chifles que con los cuernos se hacían esos chifles eso que está hecho con un cuerno que se pone agua es como una cantimplora que hay en varios buceos y bueno yo no encontré el chifle encontré el resto como que se hizo se fabricó estaba cortado con una sierra manual y entonces no me había hecho algún chifle para cargar agua sí hay muchos hay muchos usos que tienen le voy a dar la palabra a Lucas para que nos cuente un poco sobre esta iconografía que también tiene mucha vinculación con lo que estaba contando Matilde con respecto a las marcas que se encuentran en los huesos a veces de Cerrucho y otras veces como decía ya de las hachas de las achuelas y acá lo podemos ver representado en esta pintura esta pintura es una acuarela anónima que pertenece a una colección que se llama un viajero virreinal de acuarelas inéditas de la sociedad rioplatense se están adjudicadas a un funcionario español que llegó al territorio y viajó viajó y registró a través de la pintura oficios y diferentes trabajos lugares etcétera esta acuarela él la denominó el carnicero y nos está mostrando cómo era la venta de la carne en Buenos Aires en ese tiempo podemos observar acá al carnicero y el carro con esos grandes crozos de carne que contaba Matilde eran unos cuartos enormes pesaban hasta 25 kilos más o menos 30 y podemos ver todo el procedimiento de corte que se hacía para la venta de la carne que era muy consumida en esa época en Buenos Aires podemos observar que el piso directamente de esta tierra o sea no importaba si estaba embarrado o si estaba seco el carnicero llegaba con su carro sacaba los caballos apoyaba el carro y tiraba un pedazo de cuero al piso sacaba la carne del carro la ponía arriba del cuero y con la chuela cortaba la carne en trozos un poco más ahí podemos observar a los afros que están llevándose un pedazo de carne un pedazo de carne directamente en la cabeza la mujer afro en una tipa que también se puede observar donde hay una calabaza y después va a cargar este pedazo de carne ¿de dónde venían estos carros? ¿cuáles eran los lugares que proveían a la ciudad de carne? si podemos ver la siguiente imagen los mataderos en Buenos Aires se establecen a fines del siglo XVIII van a ser tres mataderos como los más renombrados el matadero del norte que se encontraba en lo que es hoy la intersección de la avenida Las Heras y la avenida Pueblo atrás del cementerio de la Recoleta un matadero que funcionó hasta el año 1860 después teníamos el matadero del centro o del oeste cerca de lo que hoy es Plaza Miserere pero el más renombrado el más conocido de todos fue el matadero del sur de la Convalesco del Alto de Santo Domingo ¿dónde se encontraba este matadero? en lo que hoy es el barrio Barracas en el Parque España entre las avenidas Almanso Alcorta y Avenida Caseros los animales venían de la zona del sur donde ya estaban establecidos estas estancias organizadas como contaba Flavia al principio y cruzaban por el paso de Burgos que es el actual Puente Alcina iban todo por Almanso Alcorta que en ese momento era una calle de tierra y los animales eran encerrados en los corrales y los corrales estaban conformados y construidos de se llamaban palo a pique eran todos palos de un arbusto que estaban confeccionados de esa manera los animales estaban encerrados ahí bueno el matadero del sur era un lugar que era muy agradable a la vista de los viajeros cuando pasaban por el lugar tenía un gran playón como el que pueden observar en esta foto algo parecido a esto pero en ese momento el matadero del sur para principios del siglo XIX nada tenía que ver con esta foto que estábamos viendo no había ni techos estaba este tanque de agua y los carros estaban en otros lugares tenemos varias acuarelas del matadero del sur una de Merequese Vidal en 1816 después tenemos una de Carlos Pellegrini varias de Carlos Pellegrini del año 1841 donde se puede observar cómo era la faena de los animales cómo era el ambiente del matadero que no era nada agradable porque el animal se faenaba directamente en el piso cuando llovía era todo un lodazal mezclado con sangre y el lugar estaba habitado por chanchos por perros por gaviotas y por las mujeres afro que como dicen algunos de los que eran las machuradoras que se lavan a los chanchos por los restos que tiraban por las menudencias y digamos que eran los despojos que después de la matanza ¿cómo era la faena? el animal salía del corral era sacado del corral y a veces eran tres matarifes porque el animal era muy bravo y era difícil de maniobrar se le tiraba un lazo a uno de los cuernos para tironear del animal luego venía el que tenía digamos una daga y lo degollaba Sí, estaba por comentar que esto hace un poco a esto que decíamos al principio de lo que ahora nos escandaliza que ahora que nos estamos replanteando tanto el tema del tratamiento hacia los animales inclusive en la forma que hay de matarlos ¿no? como se están buscando formas más humanas de alguna manera de hacerlo como les contaba bueno cuando el animal era muy brusco había una persona que se llamaba el descarretador que llevaba un descarretador que es una media voz de hierro para cortar el tendón del animal para que el animal quede inmovilizado y luego venía el que lo degollaba y le clavaba el puñal en el cuello el animal era directamente faenado en el piso sobre el cuero así que imagínense el estado de la carne como subía a los carros ahí ustedes están viendo los carros pero acá los carros esta es una foto ya de 1885 una foto de Alejandro Whitcomb que es un fotógrafo inglés que llegó a Buenos Aires a mediados del siglo XIX su colección es una de las más importantes que tenemos en el Archivo General de la Nación con unas 500.000 negativos más o menos bueno esto digamos fue evolucionando luego para 1860 las autoridades solicitan mudar el matadero del sur un poco más lejos debido a estas precarias condiciones y que atentaba a la salud pública el proyecto se demoró como 12 años estos proyectos de sanear claro ya empieza con el saneamiento y bueno luego de la febera amarilla más todavía el proyecto queda nada pero después de 12 años se mudan a lo que es hoy el actual Parque Patricio solamente 10 cuadras o sea imagínense que no fue mucho el movimiento de alejar el matadero y se crea el nuevo matadero del sur que podemos ver en esta foto que es de Whitcom ya con condiciones mucho más saludables entre comillas ya los corrales no están más al aire libre tenemos esos techos donde adentro estaban los animales se faenaba ya directamente sobre un empedrado o sea ya no había tanto barro como cuando llovía y era solamente piso de tierra y las condiciones empiezan a mejorar tenemos ya provisión de agua tenemos alumbrado a gas y después más tarde alumbrado eléctrico algo que quería comentar también con respecto al matadero del sur eran los el gran el gran olor que despedía y más cuando había viento sur que soplaba hacia el lado de la ciudad y había digamos un olor muy fuerte que se sentía y Guillermo Jackson un escritor y naturalista argentino en su libro Allá lejos de hace tiempo hace una cita sobre qué decían los viajeros cuando pasaban por ese lugar y dice así se las voy a leer los viajeros que llegaban o se alejaban de la ciudad por el camino real del sur paralelo al matadero apretabanse las narices y galopaban furiosamente hasta verse libres del abominable hedoro así que imagínense lo que era pasar por ahí lo que era el ambiente del matadero no era nada agradable una cosa más le quería comentar con respecto al punto de Echeverría la pintura de Carlos Pellegrini tiene una gran simbología del federalismo muchos de los matarifes que iban a trabajar al matadero eran mazorqueros en esta pintura se puede observar una pulpería que dice Viva el Chareco colorado y también los matarifes con pimenta roja presentando esa simbología federal y el cuento de Echeverría finaliza con una cita muy interesante que cuenta lo siguiente bueno el cuento de Echeverría con una fuerte connotación política fue publicado recién en 1871 así que ahora les cuento lo que dice el final del cuento de Echeverría dice en aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la federación rocina y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador patrón de la cofradía a todo el que no era degollador carnicero ni salvaje ni ladrón a todo hombre decente de corazón bien puesto a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad y por el suceso anterior acá menciona al asesinato de un unitario adentro del matadero puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero este es un dato interesante para contar por la pintura de Carlos Peregrini por esa simbología que tiene que es el federalismo bueno los estuve escuchando atentamente a usted gracias por venir Mario tu primer zoom tu primer zoom bueno bueno les comentaba que los escuché atentamente a todos ustedes que han hablado muy bien y han expresado en buena medida lo que puede haber sido toda esta historia del ganado vacuno es un tema importante y para los porteños dado que el vacuno se convirtió en casi una comida icónica fíjense incluso como detalle que hasta en los primeros documentos que hay en los acuerdos del extinto cabildo no se habla de carne vacuna se habla de carne y ha quedado hasta el día de hoy el tema y ustedes cuando van a comprar van a comprar carne cuando dicen voy a comprar carne ¿a qué se refieren? no es carne cuando quieren es carne de cerdo o de otro tipo la especifican si dicen carne sabemos que es carne vacuna ha perdido en cuanto a la utilización mucho el consumo per cápita por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires ha bajado muchísimo con respecto a aquellos años de los siglos XIX para abajo e incluso en el siglo XX todavía se utilizó bastante pero está como un poco en retirada sin embargo fíjense que nosotros a veces en la parte de patrimonio hablamos de aquellas cominas que tienen identidad cultural es decir ¿a qué se refiere eso? eso se refiere a aquel tipo de comidas que son identificatorias en un área en cuanto a lo que se come que es algo digamos importante puede ser representativo de una nación puede representar un área más chica una zona una región etcétera fíjense ustedes si hacen referencias a distintas partes del mundo de donde se originan las pistas de qué lugares están o comidas muy características que están identificadas en cada área incluso a veces hasta hay fiestas que se hacen acá en la Argentina que son representativas de comidas típicamente de algún país en el caso de nuestro lo que nos representa ¿qué es lo que tiene identidad cultural hoy en día? ¿qué es lo que queremos que represtamos y que queremos comer cuando queremos festejar? Un asado pero el asado actual ha cambiado un poco con respecto a este que nos estamos refiriendo y que ustedes comentaron en aquellos años del pasado antes era el asado la carne sola luego con la entrada de la gran migración especialmente la de origen europeo italiana y española integran otra parte que es la utilización de la parte interna de los menudos que se llaman de los animales para intervenir en lo que es la parrillada ahora ¿cómo es una parrillada? ¿qué es lo que tiene más? está la molleja están los riñones están los chinchulines etcétera es decir que ahora lo que se come es una parrillada hemos cambiado pero el enfoque de la carne asada eso no cambió la carne sigue siempre el foco fundamental de ese tipo de reunión fíjense ustedes que los menudos solamente se utilizaron en las comidas típicas coloniales y postcoloniales de los siglos XVII XVIII etcétera una de ellas de utilizar los restos de los menudos era la famosa chamfaina la chamfaina se hacía utilizando los menudos y la sangre la sangre también en un caso raro del cordero cual se utilizaban los riñones y algunos menudos y se preparaba una comida muy característica que incluso tiene varias historias hasta se comenta hasta no sé hasta qué punto es cierto o no que la famosa perichona que conquistó el rey Liniers en aquel momento lo conquistó por lo muy buena cocinera que era y era famosa la chamfaina que hacía pero es una comida muy característica de una época que nos comenta Mancilla por ejemplo que fue un gran una persona que recogió en sus memorias muchas de las comidas importantes que realmente tenían los porteños en el siglo XIX en este momento nosotros nos estamos ocupando con Horacio justamente de hacer un estudio más profundo de todas las comidas del siglo XIX porque queremos asociar esos primeros 50 años del siglo con una comida bien característica de aquella época que es que viene de los siglos anteriores sin mucho cambio y esto está referido a un sitio arqueológico importantísimo probablemente uno de los más importantes que se han trabajado en la ciudad de Buenos Aires que es el sitio Casa individuo Juan Manuel de Rosa Moreno 550 que es el que está justamente a la vueltita de Casa Lepage y que tanto mencionamos a veces como otro sitio que da esta posibilidad de hacer también un circuito arqueológico en el casco histórico donde se puede conocer distintos lugares entre el museo de sitio Casa Lepage la Manzana de las Luces el sitio que vos mencionás Mario Moreno 550 bueno el mismo Centro de Interpretación en Arqueología y Paleontología donde trabajan Horacio Lucas y bueno Patricia Frasi que también estuvo con nosotros el viernes pasado todo esto cuando ni bien podamos ni bien podamos salir de este aislamiento social les recomiendo muchísimo hacer este circuito conocer Casa Lepage en este contexto también ¿no? Si no el sitio que vos estuviste trabajando y que ahora te estás exponiendo es una maravilla yo creo que en la Argentina probablemente como sitio arqueológico es excepcional en Buenos Aires es realmente una cosa como para ver realmente qué es lo que pasó en los primeros siglos de la vida de los porteños se compartían contextos inclusive entre el sitio que vos estás mencionando de Moreno 550 y Casa Lepage digamos que los límites de los edificios actuales no tienen mucho que ver con el aprovechamiento del terreno que se hizo en el pasado y eso hace que en la misma medianera tuviéramos pozos en común ¿no? Sí, sí, claro bueno acá también hay una serie de estructuras digamos las cuales había pozos de basura pozos ciegos que a veces se utilizaban en simultáneo como pozos de basura aljibes todos estos hay como 18 estructuras encontradas en este sitio de las cuales 15 creo tienen material arqueológico son muchos miles de huesos casi 10 mil huesos que tenemos en este momento ya reconocidos pero que estamos trabajando ahora más en detalle haciendo lo que les comentaba también hace un ratito Matilde haciendo un poco de arqueología de su arqueología cuantitativa para darle todo valor y mucha importancia a todos esos retos y hay cosas interesantes que aparecen que incluso apuntan claramente en un determinado tipo de comida les voy a comentar una sola de las cosas que vamos a decir una cosa que me sorprendió es que en este sitio la cantidad de restos de ovino es bastante alta con respecto a la mayoría de los sitios que yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y uno de los hallazgos que más me llamó la atención fue una gran cantidad de metapodios los metapodios son los huesos terminales de las piernas de los animales según nuestra parte delantera o trasera se llaman metacarpos o metatarso y tienen muy poca carne sin embargo el referente histórico dice que se utilizaban como comida se hacían hervidos con vino y azafrán de castilla y era un platillo que se utilizaba tanto utilizar este tipo de metapodios de este animal como también de cerdo pero en este caso nuestro en una de estas estructuras encontramos una cantidad digamos de metapodios que realmente era muy alta como para preguntarse por qué hay tantos tipos de este tipo de huesos que es un hueso que no no tiene un registro de carne interesante sin embargo había intervenido en alguna comida bueno es alguna de las cosas que salen y que van a hacer cuando esté terminado todo el trabajo este va a ser realmente interesante reunir toda la información es interesante que como parte de un estudio del barrio del Matadero se incluya esto ¿no? claro que fuerte debe ser para la identidad del barrio claro bueno del haber sido claro lo que pasa es que uno yo utilizo un marco teórico que también lo deben seguir otros arqueólogos que recomienda hacer lo que se llama estudiar la cadena alimenticia de cada alimento por ejemplo el vacuno hacer toda la historia de la cadena alimenticia desde la cría hasta el momento final de la matanza y lo que llega finalmente a la cocina y cómo se prepara para poder realmente integrarlo en la mesa y luego el punto final que es el desecho donde en un momento determinado luego de un lapso de tiempo llega a manos del el que estudia esto nosotros en particular con Matilde que fuimos compañeros de trabajo durante un tiempo que lo está haciendo todo fantástico y haciendo incluso arqueología experimental que es una cosa importante para hacer y de esa manera uno tiene un marco comparativo muy importante para poder sacar deducciones su eficacia con respecto a lo que uno encuentra cuando uno trabaja con este material incluso otra cosa interesante para marcar que lo trataron un poco Lucas y Matilde son los restos socios que se han utilizado como instrumentos realmente es importante el hallazgo de muchísimos sitios hemos encontrado instrumentos hechos con restos son restos de comida en particular hemos encontrado muchos punzones hechos con restos de ovino y también aunque parezca mentira el resto de pescado en el en la primera parte de las excavaciones que se hicieron en Santa Catarina hay muchos huesos de pescado que se utilizaron ¿saben para qué? para aguja como aguja de tejer son son largas casi de 20 25 centímetros y son huesos de un tipo de bagre que si uno va al museo parece mentira pero si ustedes van al museo de ciencias naturales del museo de la plata van a ver que hay un bagre un esqueleto en una de las partes donde si miran bien van a ver que hay unos huesos que son perfectamente similares para ese uso y además por ejemplo otros que es un artístico de huesos como entrando en los huesos de pescado es como una curiosidad son los rayos pectorales del armado los rayos pectorales del armado pueden llegar armados pues es un pez grande pero este armado puede llegar a tener hasta 10 12 centímetros de largo es muy afilado perdón tiene los costados tiene como espinas muy fuertes y nosotros hemos encontrado esos rayos pectorales los cuales se les ha sacado de todo el tipo de la espina como la parte final tiene como unos peros lo ampliaron y lo han utilizado como un yo presumo creo que ha sido utilizado como una aguja para cuero porque además se nota aparte de estar trabajado se nota claramente las huellas de utilización y de uso y en este tipo de huesos o sea que es sumamente importante a veces como aparece como aparecen los detalles óseos finalmente y para terminar y no hablar más yo Mario perdón que me interrumpa hablando de este tema ya que estamos justo en Moreno 550 no nos olvidemos de nombrar como al facto hecho en hueso los famosos Typewriter Rush es lo que iba a comentar exactamente eso estamos estamos en lo mismo están trabajando juntos estamos juntos totalmente ¿saben lo que tiene interesante? ese tipo en uno de los pozos de basura de eso aparecieron unos fragmentos de unos pequeños unos fragmentos como de un mango muy pulido como comentaba Noya de Hueso ¿y qué era eso? ¿saben lo interesante? no necesitamos pensar nada tenía el nombre era un elemento arqueológico que venía identificado que decía Typewriter Brush ¿qué era? el Typewriter Brush significa un servicio para limpiar los tipos de máquinas de escribir lo cual implica que nos coloca perfectamente en una cronología muy superior a la época de Rosa y cuando en el Moreno 550 después de la caída de Rosa se utilizaron como oficinas de distinto uso y es un perfecto además hay como 5 o 6 de ese tipo de los Typewriter incluso incluso en mi casa en mi propia casa tengo un antiguo fragmento de unos tipos de ese tipo de cepillo de dientes de cepillo de dientes de cepillo para limpiar también eran de hueso también eran de hueso cuando los tipos primera vez así de entrada aparecieron de cepillos porque estaban también marcados donde estaban las cerdas para poder limpiarlo pero no decían que era para otra cosa y efectivamente en manuales que hemos encontrado incluso uno lo puede encontrar en internet tranquilamente uno ve finalmente ese tipo de instrumento pero lo notable en este caso es que pocas veces los arqueólogos vamos a encontrar un objeto que venga diciendo él mismo soy tal cosa gracias Flavia Lucas muchísimas gracias gracias Julián y gracias Patricio y gracias Lucas gracias gracias a todos gracias gracias